Muy buenos días, familias y amigos repartidos por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es primero de enero del año 2019 y yo me preparo para salir a correr. Empezar el año con una carrera. La terminé ayer también, el día 31, con otra carrera pequeña para mí. Para poder decir, lo hice bien físicamente. Bueno, no pude enviar videos. Quería enviar algo para Navidad. Ya quedo ahí en el tintero. Quería enviar algo ayer, tampoco lo pude hacer. Mucho estrés estuve por acá, pero recibí muchos mensajes, muchas cosas lindas. Me alegraron mucho el corazón. Y a todos ustedes, de todas maneras, hoy les quiero decir que lo pasen muy bien durante este 2019. Que se cumplan todos los deseos y que podamos este año también encontrarnos. Pásenlo muy bien a todos. ¡Chao, chao! ¡Feliz año 2019! ¡Bienvenido sea! ¡Miren cómo está la nieve aquí! ¡Cómo salen las aguas artificiales! ¡Boom!